Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a platicar acerca de protectores solares en presentación de barritas. Son muy buenos, pero como todo tienen sus pros y sus contras y eso es lo que vamos a platicar en este video. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita y si me quieres acompañar en las redes sociales, también estaría muy bien. Aquí platicamos acerca de salud, derma, cuidado de la piel y varias cositas. Yo soy la doctora Brenda Tello, especialista en el cuidado de la piel y vamos a comenzar. Siempre platicamos que el sol no es malo, pero lo que no debemos de hacer es quemarnos. La radiación solar desmedida puede traer muchos problemas a la piel, como manchas, arrugas, fotodaño, lesiones premalignas y tristemente nos predispone a cáncer de piel y también puede exacerbar algunas enfermedades inmunitarias o fotosensibles, por lo cual es importante aprender a cuidarnos usando protector solar, pero sobre todo las medidas físicas de fotoprotección. Hoy en día, más en esta temporada que estamos entrando, pues vamos a tener olas de calor, de mucha radiación y mucho sol, entonces debemos de aprender a cuidarnos. Ahora, hay muchísimas presentaciones de protectores solares. Hoy en día la formulación ha avanzado tantísimo que hay de todo. O sea, hay unos super líquidos, oil control, cremas, lociones, geles, brumas, polvos, cushion, compactos, o sea, hay de todo. Y por supuesto, las barritas son una alternativa muy práctica porque jamás se te van a regar en la bolsa, son fáciles de llevar, tienen muchos aspectos de los que vamos a platicar y claro que les voy a contar de algunos que me gustan mucho. Ahora, comenzamos con los pros. Muy prácticos, fáciles de llevar, aptos para traer y que no se te desparramen y que se te rieguen. Normalmente no van a dejar una cobertura blanca, no te van a dejar ese aspecto, el efecto mimo famoso que a veces puede pasar con algunos protectores solares, sobre todo los minerales. Normalmente el acabado es así, transparentito totalmente. Y por supuesto hay fórmulas para pieles secas, para pieles normales y también hay fórmulas para pieles mixtas a grasas. Y se me olvidaba decirles que normalmente algunos tienen en la etiqueta que son resistentes al agua y al sudor, lo cual es una buena opción para deportistas o para personas que andan viajando, que andan en traslados y que de repente sudan mucho y todo, entonces son muy prácticos para ellos. Y ahora vamos con los contras, que no hay tantos, pero normalmente los más importantes es que por la textura, o sea, a pesar de ser un protector solar en formato sólido, no suelen ser tan ligeros. O sea, la gran mayoría van a dejar un acabado muy humectante, incluso glow, brillosito. Entonces las personas que no les gusta este efecto, que tienen la piel muy grasa, que sudan mucho, pues la verdad es que no les suele gustar. Si tú tienes la piel mixta grasa y ya probaste uno, por favor cuéntanos en comentarios qué es lo que tú opinas, tu opinión es muy importante. Pero por ejemplo yo con mis pacientes, pues siempre me cuentan que la verdad, pues no les gustan. Les gustan más a los de pieles secas, que disfrutan más un acabado como más hidratado y más glowy. Otro contra es que pueden ser difíciles de aplicar en algunas áreas, porque pues como son más redonditos, difícilmente podemos llegar a algunas áreas como en esta parte, o en algunas partes del cuerpo. Y entonces si la aplicación no es uniforme, pues claro que compromete la protección que nos va a dar. Debemos tener cuidado porque si no te lo pones bien, nada más te va a proteger como rayones en la piel. Espero encontrar una imagen que me gusta mucho de un meme, de cuando nos aplicamos mal el protector solar en barra. Pero bueno, realmente ese es el problema, que no lo usemos adecuadamente. Estos protectores solares en formato sólido se me hacen muy prácticos, por ejemplo igual para los niños, que de repente pues todo se les riega. Este no se les riega, creo que lo peor que podría pasar es que le pierdan la tapa, pero bueno, tratar, ¿no? O sea, creo que eso es más fácil de manejar o más fácil de cuidar una tapa que se te ande ahí regando todo el líquido. Claro que nos van a proteger pues de los efectos nocivos de la radiación solar, nos van a ayudar a prevenir hiperpigmentación, a prevenir cáncer de piel, siempre y cuando los usemos adecuadamente. Como cualquier protector solar se debe de reaplicar. Primero fijarnos en aplicar cantidad suficiente, o sea, no hay una guía específica, como por ejemplo con otros tipos de bloqueador que son la regla de las cucharaditas, o que los dichosos dos dedos para cara y cuello. Con estos no lo hay, entonces se recomienda que pasemos al menos unas dos o tres veces de una manera uniforme y si es necesario incluso con los deditos llegar a algunas áreas más difíciles. Hay que cerciorarnos de aplicarlos bien, hay que reaplicarlos igual cada tres, cada cuatro horas o con mayor frecuencia en caso necesario si sudaste mucho, si te estás agarrando la cara, cosas así. Y claro que vamos a encontrar presentaciones que son combinación de filtros físicos y químicos, también podemos encontrar algunos que son puramente minerales, puramente químicos, pero la verdad es que la gran mayoría hoy en día son una combinación de ingredientes y suelen ser muy bien tolerados. La verdad es que no he tenido ningún caso que me reporten alguna alergia o alguna irritación por alguno de estos protectores solares en barrita. Básicamente son como cualquier otro protector solar, simplemente que la presentación es distinta y como cualquier otro protector recomiendo que sea con un factor de protector solar de 50 al menos. Y voy a comenzar a mostrarles algunos que me gustan mucho. Vamos a comenzar con uno de Aderma que es un stick invisible que se los voy a poner acá. La verdad es que es muy chiquito, este lo compré en un viaje. Todavía no llega a México pero yo espero que eventualmente llegue, pero en España, Europa, ahí lo pueden conseguir. Yo sé que de repente aquí tengo personitas que me siguen de diversos lados y por eso también los meto acá y seguramente también ya se pueden conseguir en otros lados. Este protector es apto para toda la familia, niños de seis meses en adelante, incluso antes en caso necesario que vayan a estar expuestos a una condición de demasiado sol. Este es especial para pieles sensibles, es humectante, tiene sustancias calmantes, o sea, Aderma se caracteriza por tener avena realba dentro de la formulación de sus productos, que es una avena especial que tiene propiedades calmantes, hidratantes, entonces suele ser buenísimo para pieles sensibles, pieles atópicas, pieles secas. Este está súper bien porque es resistente al agua, lo menciona dentro de la página de información. Lo que sí es que se aplica y se siente humectante. Y si ven, mi mano quedó así como brillosita, o sea, quedó, quedó glowy. No se siente grasoso, pero definitivamente sí es un producto humectante, lo cual lo hace muy bueno, les digo, para pieles secas, para los niños. Este está súper bueno, ojalá llegue a México. Y se me olvidaba mencionarles que tiene una fórmula vegana, se han cuidado los aspectos del impacto que tiene en la vida marina y es seguro de emplear. Y como vieron, pues el acabado es totalmente transparente, eso sí, es un acabado hidratante. Ya me había limpiado la mano, pero les quería volver a enseñar. O sea, sí es hidratante, pero totalmente transparente, que bueno, en general es una de las características de este tipo de protectores solares en barra. El siguiente protector solar es de esta línea que es de SBR, que muchos de ustedes ya conocen. Y tiene este protector solar que es una barrita. Igual, miren, la verdad es que es muy pequeño. Estos tamaños tienen sus pros y sus contras. O sea, los pros que son súper prácticos de llevar a cualquier lado. Los contras claves que, pues, se acaban relativamente rápido. Y hay que cuidar mucho la higiene de las barras, que eso lo vamos a platicar al final del video. Algunos tips para que conserves bien tu barrita. Pues ahorita ya me limpié la barrita anterior y les quiero enseñar que este igual es alta protección. Es UVA y UVB. Práctico. Se parece mucho el acabado en cuanto al brillo. Igual no es en exceso graso, pero claro que te deja esta capita como si fuera una especie de petrolato ligero. Casi la gran mayoría de los filtros en presentación de barra van a dejar este acabado brillosito. De hecho, si lo notan, este creo que brilla todavía más que el anterior. El de Aderma se nota más como si fuera una crema sólida. Y este sí se ve como más transparentito y definitivamente deja un acabado muy luminoso. Les digo, no es que se sienta grasoso en la cara, pero definitivamente sí se ve, te va a dejar muy brillosito y sí se siente como esa capita ligerita. Por estas características, aunque obvio es para todo tipo de piel, a mí me gusta más para pieles secas o para pieles normales que no les moleste tener este acabado tan brillosito y la sensación en la piel. El siguiente protector solar es de una marca mexicana que se llama Embera. Se los voy a acercar acá. Igual de tamaño, ya saben, estas presentaciones suelen ser pequeñitas porque pues son muy prácticas para andar trayendo a todos lados. Los protectores solares de Embera me gustan mucho. Por ejemplo, las presentaciones normales se me hacen como de una textura bastante agradable. Ay, ya le pasé a dar un llegue a la barrita. ¡No! Pero bueno, les voy a enseñar. Se ve de este color y como pueden ver, sí va a dejar un aspecto brillosito. Les digo, no es que sean grasosos, o sea, este no es grasoso, pero va a dejar un acabado glowy, va a dejar un acabado brillosito. Si tú eres una persona que disfruta lo mate, pues yo creo que los protectores en barra no son para ti porque la gran mayoría van a compartir, digamos, esta característica. Si eres de una piel seca, normal la seca, o que eres de piel normal la mixta, y disfrutas este acabado brillosito, pues claro que te van a gustar. Pero si prefieres lo mate, pues te recomiendo buscar otra opción. Este protector, la verdad es que la formulación es muy buena. Se puede usar en niños de 3, 4 años en adelante, pero pues la verdad por la fórmula incluso desde los 2 años se podría llegar a usar. Como todo producto siempre hay que observar la reacción de la piel, pero en cuanto a protección está súper buena, es resistente al agua, y pues bueno, ya vieron el acabado, que es más hidratante. El protector que sigue sí es apto para pieles mixtas, a grasas, e incluso pieles sensibles, bueno, básicamente para todo tipo de piel, pero sí va a tener una textura menos brillosa, menos pesadita, no en un sentido negativo, a comparación de los otros. Sé que muchos por acá ya lo conocen, esta es parte de la cosmética coreana, tiene protección alta, tiene algunas sustancias que nos ayudan como calmante, y también ahí a combatir este, bueno, que le dé ese efecto matificante. Y se los voy a enseñar, así se ve. Porque si se dan cuenta, es más como un aspecto cremoso, como el primerito de Aderma, y no ese aspecto como más traslúcido y brillosito, como el de Embera y como el de SBR. Los que tienen ese aspecto como más traslúcido, suelen ser más humectantes, y los que son más así, como barrita, suelen ser más mate. Entonces, miren, me voy a poner un poco para que lo vean. En la piel se siente agradable, la verdad es que, obviamente, siempre que te estás poniendo un bloqueador al principio, pues en lo que lo tienes, sí se va a sentir en la piel. Y después, poco a poco, se debe de ir absorbiendo, y ya es cuando vemos el efecto bien. Pero vean, no se ve tan brilloso como otros. Obviamente, aquí se siente. Quiero hacer la comparación, ¿con qué lo haremos? Lo vamos a hacer, por ejemplo, con el de SBR, simplemente para que lo veamos a ver si se nota en cámara. O sea, aquí ya me puse el coreano, y acá me voy a poner este. Entonces, sí ven, ¿no? O sea, es evidente. Esto no significa que sea malo, simplemente es un acabado distinto que debemos de considerar. Y donde pongo estos, que son como de un aspecto más traslúcido, brilla mucho más a esta parte de la mano en la que me puse el protector mate. Sí, o sea, la diferencia sí, sí se nota. Entonces, este filtro sí me gusta. Todos me gustan, ¿no? Yo la verdad es que disfruto todas las texturas, pero cuando de repente no quiero andar tan brillosa y sí quiero estar un poquito más mate, esta opción es muy buena. Hay veces que nos preguntan a los dermas que qué opinamos de la cosmética coreana, y la verdad es que hay opiniones muy distintas, hay opiniones divididas, pues cada doctor va a tener su criterio dependiendo de las cosas que le gusten y todo. Lo que sí es que con la cosmética coreana, pues no tenemos el acceso a los estudios o a las pruebas o cosas así. Básicamente es confiar en que sean productos de un laboratorio confiable. Sabemos que en Corea, en Asia en general, o sea, son muy conscientes del cuidado del sol y están acostumbrados a cuidarse desde chiquitos. Entonces, eso me da confianza, ¿saben? Y por supuesto que venga de laboratorios confiables, porque pues como tal, pues no tengo estudios, como por ejemplo acá le puedo decir a la Roche que me dé sus estudios y me los da para que yo los vea y allá pues no tenemos como tal contactos. Pero por supuesto que nos guiamos en los laboratorios que los fabrican y por supuesto en la experiencia. Yo tengo pacientes que los han usado y les ha funcionado bien, no se han quemado. Y yo ya tengo tiempo usando cosmética coreana que seguramente ya está un videito del tema. Les voy a dejar aquí el enlace para que lo puedan ir a ver. Yo sí lo recomiendo, ya lo probé, me ha gustado. He visto a otros colegas que también les gusta, como a la doctora Raquel Mitra, que si no la conocen también síganla. Y pues bueno, poco a poco iremos platicando de eso. Pero entonces ya saben, buena opción para pieles mixtas a grasas. El siguiente filtro es de Shiseido. Se los voy a enseñar por acá. Este filtro tiene una tecnología que lo hace ser muy resistente al agua. También es una barrita, pues así un poquito traslúcida, ya saben. Va a dejar ese mismo acabado glowy, brillosito. Cuando tú te lo pones, claro que se siente, pero fíjense que con el paso del tiempo se va absorbiendo bastante bien. Miren, esto es lo único que me queda. Este me gusta mucho, la verdad. Lo uso mucho. Pero miren, vamos a ver. Se siente menos grasosito que algunos de los anteriores. Y vean, o sea, sí brilla, pero siento que tampoco brilla tanto como otros. El acabado es lindo, la verdad. O sea, sí se va a absorber y eso es lo que más me gusta y la alta protección que tiene y que es resistente al sudor y al agua. Cuando tú lo tocas ahorita, recién aplicado, claro que se siente una pequeña capa de hidratación que pues ya saben, si tú eres una persona de piel muy graso, vives en un lugar muy cálido, pues no te va a gustar porque pues te vas a sentir así como pegajosita. Pero si vives en un lugar seco como Puebla o como la Ciudad de México y tienes la piel normal, la seca, pues hasta se siente agradable cuando te lo pones porque claro que te ve brinda hidratación. Este me gusta mucho, la verdad es que es como muy popular, muy famoso. No veo por qué no, la verdad es que la textura está súper agradable, me gusta, o sea, les digo, a mí no me molestan estas texturas hidratantes, al contrario, siempre hay productos para todos los gustos y este me gusta. El siguiente protector es de Heliocare que es este de acá, que es el Heliocare 360 Sport. Lo voy a abrir para que lo puedan ver. Igual es una barrita traslúcida, entonces ya saben qué es lo que vamos a esperar más o menos. Este es nuevo porque el que tenía ya me lo acabé, me gusta mucho, es que hacer esas presentaciones son súper prácticas cuando vas a viajar o cuando vas a salir o con los niños, les encanta porque se les hace chistoso y se les hace más fácil que estarse pues poniendo crema porque ya ven que a los niños no les gusta la crema, pero en fin. Cosas que me gustan mucho de este protector, pues la verdad es que Heliocare tiene unos filtros patentados muy buenos, tiene una tecnología que se llama Fernblock que además tiene antioxidantes y la protección es alta, UVA, UVB, luz visible, luz azul. Y bueno, vamos a ver el acabado que yo sé que eso es lo que la finalidad de este video porque pues todos los bloqueadores que les voy a decir en este video son muy buenos, claro que están aprobados, pero lo que yo quiero que vean y que valoren antes de que compren o no es si les va a gustar la textura porque luego si es feo que compras algo y no te gusta y ahí es un batallar. Pero bueno, vean, el acabado es traslúcido, ninguno de estos te va a dejar la cara así como blanco con residuos, es humectante, es brillosito, mismas recomendaciones, o sea, esto es apto para todo tipo de piel pero ya dependerá de los gustos, si una piel mixta grasa quiere esto, si de por sí ya son grasositos y se ponen algo así, pues van a brillar más y si eres de piel seca, te va a encantar, te va a encantar, te va a encantar porque este acabado es muy humectante, muy glowy, muy bonito, o sea, a mí me gusta mucho pero les digo, ojo para mis queridas pielecitas de piel mixta a grasa, entonces este me gusta, lo recomiendo, consideren eso de la textura pero es una protección buenísima, solamente que tenemos que cerciorarnos como con todos los protectores solares de barrita de aplicarlos adecuadamente pues para que sí nos protejan, porque les digo, luego ahí andan todos mal aplicados y pues eso sí ya no es culpa del protector solar sino que de repente nosotros no lo usamos bien. De todos los protectores solares que ya mencionamos, este es el más grasosito, literal, pero pues la verdad incluso en las páginas donde lo están pues promocionando menciona que es apto para pieles secas, sensibles y ponen mixtas pero pues yo creo que más mixto tirándole a seco. Vamos a abrirlo, este fue creo que de las primeras barritas que probé porque hay algunos filtros de esta marca pues que la verdad me han gustado, miren así es una barrita transparente y vamos, ahorita que lo abrí instintivamente me puse en la mano entonces esto brillosito que están viendo es de acá pero miren para que no nos quede la duda mejor me voy a limpiar la mano con una toallita que es húmeda espérense, déjenme la limpio bien para que podamos hacer nuestro experimento y listo a ver, aquí está híjole, este sí se me hace super mega glow muy brillosito entonces vean igual no te va a dejar la cara blanca obviamente la textura no se te hacen grumitos no se te hacen rollitos como los otros pero miren cómo brilla este de todos los que hemos probado así como de esta textura más transparentosa y todo es el más brilloso entonces solamente que seas una persona de piel seca que disfrutes mucho de estas texturas pues te va a gustar si no si te gusta lo mate este filtro pues no es para ti ¿de qué es bueno? de que te protege sí te protege la verdad es que la marca tiene protectores solares con texturas muy agradables líquidos con color que se funden con la piel que tienen buena protección y un buen respaldo pero pues hablando del protector solar en barra pues este acabado definitivamente pues no es algo que le vaya a gustar a todo mundo entonces miren o sea mi mano sin protector y la mano con protector brilla muchísimo entonces solamente consideren este detalle antes de seleccionar su filtro solar en barra ahora ya que platicamos de qué son para qué sirven y algunos ejemplos que me gustan vamos a platicar de las dudas comunes y controversias primero causan acné o son seguros para usar en pieles que tienen acné y la respuesta es depende porque si tenemos una textura pesada oclusiva y estamos en un brote de acné activo definitivamente no les recomiendo usar protectores en stick o en barrita porque pueden llegar a ser oclusivos y en la de malas incluso podrían generar una reacción acné y forme en personas por ejemplo de piel muy muy grasa o con predisposición acné las presentaciones más mate que en el envase mencionan que es para como una textura más ligera fluida efecto matificante si se podrían llegar a usar pero al final cada persona es diferente entonces si tú notas que de repente se te están haciendo como granitos pues es mejor suspenderlo y cambiar una presentación diferente ya sea un gel una loción o una cremita ligera o sea no necesariamente te van a generar brotes o cosas así pero si tú tienes acné o predisposición a granitos es mejor ir por otra opción otra duda común son sucios pues miren aquí la verdad sí depende mucho de los cuidados que nosotros le demos la fórmula en sí ya viene pensada protegida para ser un producto que va a estar en contacto con tu piel todo el tiempo lo que yo les recomiendo déjenme agarrar uno de ejemplo es que si limpien o sea después de que lo usen conforme lo van usando se va haciendo como un huequito acá entonces después de usarlo pueden tomar un pañuelito desechable una servilletita alguna cosa así y limpiar en caso de que se haya quedado algún residuo no sé si lo usaste para reaplicarte y tenías base o algo puede ser que se queden residuos alrededor y entonces con mucho cuidado pues le das una pasadita y después bajas y si tiene alguna cosa sucia adentro en esta parte se la puedes quitar igual no se recomienda que le estés echando alcohol o alguna otra cosa porque pues puedes dañar y puedes alterar la fórmula y pues tampoco queremos eso normalmente cuando un fabricante tiene un producto que va o sea que el envase o alguna parte un aplicador lo que sea va a tener contacto con tu piel pues en teoría han considerado tener ciertos ingredientes que se encarguen de evitar la proliferación de bacterias y de microorganismos para que estos productos sean seguros de usar entonces no se preocupen o sea si definitivamente hay que cuidarlo pero no necesitas hacerle un exhaustivo siempre mantengan su cosmetiquera limpia siempre denle también si ya le estás dando una limpiadita por adentro pues ya también denle una pasadita por afuera ya saben que al menos una vez a la semana idealmente hay que tener limpia la cosmetiquera y volvemos un poco al tema del acné o de alguna enfermedad inflamatoria si ustedes están pasando por algo así si es mejor que empleen un protector solar diferente que te puedas aplicar la cantidad que necesitas y cerrar el envase por precaución no necesariamente te va a pasar algo pero por precaución lo hacemos así porque este al final claro que va a estar teniendo contacto con tu piel y esto es lo más recomendable es que no los compartamos tampoco o sea es algo que va a tener contacto muy cercano a tus ojos a tu piel labios etcétera entonces son de uso personal por cualquier cosa aquí les voy a dejar el resumen de las recomendaciones o sea esta presentación la verdad es que está excelente si a ti te gusta si se adapta a las características de tu piel solamente recuerda aplicar en cantidad suficiente reaplicarlo y vigilar cualquier reacción en tu piel espero que este video te haya gustado cuéntenme en comentarios si alguno ya lo usaron si les gusta siempre nos ayuda a leer los comentarios y las experiencias de las demás personas quizás hasta nos guíe para saber si vamos a hacer una compra o no no se les olvide suscribirse al canal activar la campanita dejarme sus comentarios y si quieren acompañarme en mis redes sociales nos vemos la próxima semana en un nuevo video bye oigan y se me olvidaba decirles que labial usé por si les interesa tengo una tinta que es de ólica ólica que se llama water vibe tint y se les voy a enseñar así es es el tono 02 que es un rosadito vibrante que la verdad me gusta mucho ay se los voy a enseñar es una presentación así se ve como una gotita yo le saco súper poquito y ya me la pongo como a toquecitos es algo seca pero me encanta después ponerle encima algo entonces le pongo un gloss y ya se ve ese aspecto como más brillosito este es el que yo uso pero bueno cualquier gloss transparente te ayudaría a dejar ese acabado así bonito la verdad es que estas me gustan mucho tiene colores muy bonitos digo ya saben esto no está patrocinado pero me gusta el makeup bueno ahora sí bye igual las palabras no estáis nada más no estáis entonces el apetito